Equipo con firme candidato a primero de grupo Si Manolo aún faltan muchos puntos por jugar Pero hoy han dado un nuevo golpe sobre la mesa Y se consolidan como uno de los... ¡Mantra, mantra, 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 mantra! ¡Mantra, mantra, 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 mantra! ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este tanto subo un hat-trick y es para quitarse el sol Puede haber novedades a pie de campo, Ruiz ¡Están! ¡Mi madre, qué ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace... ¡Buen intento! ¡Gol, gol, 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 gol ¡SUSCRÍBETE!